Justamente un 17 de octubre, era un martes me acuerdo, pero ya del año 2000 comenzaba esta historia que justamente ahora cumple 21 años, en forma ininterrumpida, acá ahora ya por el sistema de medios, antes lo habíamos arrancado desde FM del Lago 95.1, y bueno, hoy tiene su historia, ya hemos pasado por muchísimos programas, por muchos grupos en cuanto a la música, a difundirnos, a conocer y hacer conocer lo relacionado con esta faceta, con esta cultura que es el rock and roll, más que nada nacional y alrededor del planeta, por eso Conexión Nacional, todo el rock nacional e internacional en un solo programa, como dice el eslogan, y bueno, contento por eso, mucha experiencia en cuanto a conocer también mucha gente, muchos grupos en vivo, no solamente del rock nacional o con difusión, sino que también aquellos grupos under que tiene el rock en misiones, así que esa es la satisfacción más grande que tengo de estos 21 años de conexión es haberme conectado con tanta gente del rubro, de la música, del espectáculo, de la producción y todo eso que nos gusta y lo venimos haciendo hace muchos años. Bueno, imagino, me pongo en lugar, ¿no?, de aquellas bandas de rock, aquellos solistas también, que hace mucho que no tienen la posibilidad de subirse a un escenario, diga sea al aire libre o tal vez un pub, bueno, ahora se abre todo eso, pero en tu caso en particular, ¿cuándo fue la última vez que organizaste un recital, Tiki? Bueno, y un recital que justamente fue Conexión Nacional Vivo fue en agosto del año 2018, en un conocido pub que ahora, bueno, por razones de que todos conocemos, ¿no?, de sanitarias de la pandemia, está cerrado, pero estaba ahí en inmediaciones de la plaza central de Candelario. Eso fue lo último que habíamos hecho en cuanto a Conexión Nacional en Vivo. Salió lindo porque, bueno, veníamos hace ya bastante tiempo de no hacer nada y de pronto apareció esto y bueno, y tuvo una repercusión muy importante, inclusive aparecieron algunas bandas nuevas a tocar por primera vez en un escenario y bueno, tuvimos la suerte que sea en el escenario de Conexión Nacional en Vivo. Así que 2018 fue lo último y después, bueno, 2019 ya no logramos hacer nada, seguíamos con el programa. Llega el comienzo del 2020 y la pandemia esta que, bueno, imposibilitó a que se pueda seguir haciendo recitales. Más allá de lo que dijiste vos también, se comienza a liberar de a poquito. Por supuesto, en estos casos hay que ser muy cautelosos y seguir con los protocolos, ¿no?, porque no es cuestión de armar un recital en un lugar cerrado y poner tanta gente por ahí. En estos tiempos todavía está complicado. Y si se hace algo y tiene que ser con público limitado, usando todos los protocolos, ¿no?, que requieren estos tiempos. Pero sí, 2018 fue lo último que hemos hecho. Bueno, pienso yo, siempre digo lo mismo, ¿no?, que todos los artistas, dígase a aquellos que comienzan hace poco tiempo y que quieren dar a conocer su música, como los consagrados, para mí le doy la importancia, la misma importancia, ¿no? Pero sabemos, Tiki, que a lo largo del tiempo te has codiado con varios consagrados a nivel nacional e internacional. Contanos algunos de esos encuentros con los artistas más conocidos del país. Bueno, en cuanto a lo directo y de tenerlo justamente acá en un recital que fue muy bueno, realmente cuando tuvimos la suerte en el 2012, fíjate que ya pasaron casi 10 años otra vez, y de ese recital que tuvo mucha y muy buena repercusión, fue cuando vino Loborne. Este grupo de músicos que está integrado por el guitarrista y cantante principal, Luciano Napolitano, que es el hijo justamente del desaparecido, el Carpo Napolitano, Aníbal Napolitano, más conocido como Papo. Ese fue uno de esos recitales donde pudimos traer, o que vengan, artistas ya de nivel nacional, muy reconocidos, también en ese mismo recital vino un grupo cuyo cantante también es oriundo de nuestra localidad de Candelaria, Miguelito Martínez, que, bueno, reside en Buenos Aires hace mucho tiempo, pero tiene parientes aquí en Candelaria, y se trata del grupo La Fede Klein, un grupo también under, en aquellos momentos, hoy por hoy ya tienen varios discos grabados, es decir, ahí comenzó un poquito el contacto con algunas bandas que tienen que ver con lo nacional, digamos, y ya bastante reconocido en el ambiente del rock. Y después, bueno, muchos y muy buenos contactos con Willy Quiroga, no lo pudimos traer todavía a que toque en un recital, pero sí, contactos muy cercanos, presentando sus trabajos nuevos, bueno, y él estuvo también en varios, inclusive ahora está saludando al programa por estos 21 años. Y así otros artistas que pasaron, pero por ahí no los conocí, por ir a verlos, no porque hayan venido a Candelaria, el caso del desaparecido cantante e iniciador de lo que fue Mentes La Blusera, Adrián Otero, tuve la suerte de verlo en Leandro N. Alén, tuve la suerte también de verle a Miguel Mateos, presentándose en la ciudad de Posadas, a Juan Antonio Ferreira, tuve la suerte de ir a escucharlo también en Oberá. Juan Antonio Ferreira también pasó por las líneas de riff, como guitarrista en la década de los 90, inclusive grabó un disco junto al Carpo, ese disco se llama Riff 7, y es el séptimo disco de esta banda que, bueno, cambió un poco la historia del rock en la década de los 80 y 90. Así que, en resumen, en nacionales reconocidos fueron un par de bandas nomás, y bueno, y el resto, todos locales, todas las bandas de la provincia de Misiones, de Posadas, de Candelaria, etc. Así que muchísimas bandas han pasado a lo largo de esto un poquito más de 21 años. Bueno, no, realmente, sin lugar a dudas, sos un referente de este rubro en la provincia de Misiones, y también sos una persona que hiciste posible la realidad, convertiste el sueño en realidad de aquellos grupos locales, como bien mencionaste, de poder subirse a un escenario. Así que, realmente, yo también me sumo a ese agradecimiento de parte de todos los músicos, Tiki, y ojalá que pronto puedas, no sé, en algún lugar realizar algún evento para seguir compartiendo más rock de nuestros músicos misioneros. Ojalá que así sea, Tiki. Sí, vos sabés que estamos elaborando un pequeño proyectito para ver en cuanto se pueda y tengamos la oportunidad de realizar un recital, o sea, está gestándose de a poquito. Todavía no hay un, no te puedo decir si va a ser en noviembre, diciembre, pero bueno, está gestándose ese futuro próximo recital que podamos hacer. Y como decías, nosotros lo que hicimos es revalorar un poquito aquellos músicos que desde la década del comienzo del 2000 comenzaron a armar una banda, pero no tenían dónde tocar, es decir, había muy pocos lugares donde ir a tocar. Bueno, y Candelaria fue, inclusive en un momento se lo llamó Candelaria la cuna del rock, porque en diferentes pubs, en canchas, en la calle, en la plaza, en las escuelas, en los colegios, entonces no hay lugar donde no estuvo Conexión Nacional en vivo o un precandelaria rock en vivo. Así que sí, esperamos que esto se pueda liberar un poquito. Y bueno, como te dije antes, el proyecto pequeño, mini proyecto, ya está en marcha. Falta que llegue el tiempo, se nos dé la oportunidad, y bueno, vamos a seguir con estos recitales mientras podamos. Y siempre, por supuesto, revalorando un poquito a estos músicos, que hay muchos que se están comenzando a armar y preparando ya para la pospandemia. Así que, bueno, esa es un poquito la historia de lo que conlleva haber comenzado un programa hace 21 años de radio, que divulgue, que defienda, que acompañe a esta cultura que es el rock, hizo que, bueno, muchas bandas se hayan armado, ¿no?, como para esto. Así que, simplemente eso, esperar que pase un poco esta pandemia y el proyecto está para un nuevo recital. ¡Gracias!